Bienvenido, Rosano, a Pulso Pop News. Yo soy Karla Bonilla y hoy me encuentro desde El Salvador. Imagínate, hay un calorcito rico como en República Dominicana. ¿Cómo estás tú? Mucho gusto, Karla. Súper, súper bien. Como tú dices, mucho calorcito. Yo que vengo de España y hace mucho frío aquí. Se siente mejor. Pero el día de hoy yo quiero que me cuentes un poquito más de cómo te ha cambiado la vida desde octubre hasta febrero del 2021. Sabemos que Rafi Tina, que es uno de los dioses de esta música urbana, te abrió las puertas. ¿Pero cómo fue que tú asimilaste que de la noche a la mañana ya te estaba cambiando la vida? Pues como tú dices, yo soy un niño de Cádiz y me he llevado como ocho años haciendo cover y es así como que en un minuto me cambió la vida completamente. Y gracias, gracias a Pina Record, al equipo entero. Para tu primer video, tenemos a Nati Natasha. ¿Tuviste el placer de trabajar con ella o ella grabó el video por aparte? ¿Cómo fue eso? Sí, no, estuvimos en el mismo set. Nati fue de las principales que me dio la enhorabuena y confiaba en el proyecto y me decía que veía algo muy bueno en lo que iba a pasar con todo esto. Y para mí es una admiración increíble contar con Nati para Inédito, una invitada especial, lo hizo increíble y pude obtener todo tipo de consejos de ella. Claro que sí. No sientas tal vez que es una gran responsabilidad porque ya estás trabajando de una vez con Rafi Pina, con Nati Natasha, Dímelo Flow, Fernando Lugo. ¿No sientes tú que es una gran responsabilidad que muchas veces a otros exponentes les ha tocado años llegar hasta donde tú llegaste? Claro, pero más que responsabilidad que la es, es una oportunidad que he tenido entre millones y había que aprovecharla por lo que te decía. Yo llevaba ocho años haciendo música, haciendo cover y estaba creciendo artística y personalmente y este tiempo me ha dado una experiencia de madurez que cuando se metió la oportunidad pude aprovecharla. Y viniendo de Cádiz, España, ¿cómo lo ha tomado la gente, tus vecinos, la gente que te conoce desde chiquito? ¿Cómo han reaccionado? No, esto fue una sorpresa para todo el mundo, incluso para mí, ¿no? Y siento España muy cercana con la canción, con lo que viene, con la música nueva y con el proyecto. ¿Y cómo ha sido trabajar con estos grandes de la industria? ¿Te han dejado exponer tus ideas o tú les pediste un consejo antes de poder aportar tus ideas? ¿Cómo ha sido el proceso de colaboración entre ellos y tú? Ambas. O sea, he tenido esa suerte de estar con una figura como Alpina Record y Rafi Pina, que yo ya conocía su trayectoria, ¿no? Entonces era como a la vez que imponente, ¿no? Y yo le presenté a Rafi diez canciones, doce, cincuenta canciones y veía que había ahí el trabajo ya. Y lo primero que hizo es escucharme de qué yo pensaba, qué ideas tenía. Y obviamente todo después se da forma, se elabora, ¿no? A que sea más profesional. Pero sí entre los dos, entre los dos. Teniendo acceso total ahora a Rafi Pina, que ya muchos exponentes nuevos quisieran tener eso, ¿tú le has dicho, Rafi Pina, o quizás tienes algún sueño de con qué artista quieres colaborar o algún productor? ¿Ya hablaste con él de quién te mueres por conocer y por trabajar? ¿O aún no? Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Como lo estoy viviendo en mis carnes, no puedo perder la oportunidad de poder colaborar con Nati y Natasha Darillán, que son exponentes, son ídolos y tienen a los dos una carrera increíble, ¿no? De ejemplo, yo estoy loco por empezar a colaborar con todos los artistas del género, pero ellos dos son bastante influyentes en música. Claro que sí. Y yo pienso que Nati ya te dio la patadita de la buena suerte colaborando en tu video, así que podemos ver esta colaboración en tiempos muy cortos, creo yo, o me equivoco. Ojalá, ojalá sea así. Ojalá que sí, ¿verdad? Quiero pedirte, por favor, también para que los fanáticos que te van a ver por Pulso Pop News no se queden sin tu música. Te quería pedir si, por favor, nos cantas un pedacito de inédito y que se lo dediques a todos los fanáticos que te van a ver por Pulso Pop News. Bueno, aquí va un trocito de la canción inédito para todos los fans, todos los oyentes de Pulso Pop News. Espero que os guste. Dice... Un amor inédito real, con tanto especial, nada que ver con lo que tenía. Tus besos saben mejor si me lo estás escondida. Y netito, para que esto no vaya mal, nada que ver con lo que tenía. Tus besos saben mejor si me lo estás escondida. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias.